Se ha dado a la clínica y fallece, se encuentra otra persona lesionada que era el acompañante. En el automotor iban también dos mujeres, las cuales no les pasó nada. Hasta ahora las autoridades manejan dos hipótesis frente a este crimen. La persona fallecida tenía unos antecedentes por droga, había sido capturada en dos ocasiones por tráfico local de estupepacientes y tenía dos antecedentes también por hurto. Esta persona igualmente en el momento de que es atendido en la clínica, allí se le encuentra dentro de su bolsillo estupepacientes, al parecer se encontraba expendiendo en ese momento. Asimismo también hay un antecedente hace más o menos un mes con esta misma persona, la cual había sido objeto de una lesión en un brazo debido a que el exnovio de la pareja con la que estaba en este momento se había atentado contra esta persona allá. En lo que va corrido del año ya se han incautado 285 armas de fuego por porte ilegal. Gracias. 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 Alguien y alguien por sacarle el kit o cuantos que se ve así y a una velocidad lo hacen volcar gracias a Dios como ocurrió en el con el gobernador de Boyacá que gracias a Dios no murió pero al presidente de la asamblea de Santander también le tiraron una piedra y a otros cinco carros según el presidente. Según celes carrillo el vehículo recibió el impacto de un objeto contundente cuando se dispone a pasar el sector de curos y cinco minutos tal vez pasaron la y en esos cinco minutos cuatro vehículos más, camiones, resultaron también con los vidrios rotos. El dirigente político atribuyó este hecho al paro camionero y solicitó a los manifestantes evitar actos vandálicos y mantener una actitud pacífica, ya que se está garantizando su derecho a la protesta. Una protesta que el gobierno nacional lo sienta, pero no utilizar este tipo de acciones donde ponen en peligro la vida de las personas. Le dije a mi conductor, le pregunté cuando se orilló, le dije, ¿qué pasó? Dijo, estuve a punto de irme al abismo. Celis Carrillo presidió la sesión descentralizada de la Asamblea de Santander en el municipio de Pinchote. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón, como nunca antes visto. Hamburguesa Santanderiana, ¡qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Corro Plus. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Tía de Cuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance Cámaras y Alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance Cámaras y Alarmas. Distribuidores autorizados y quimición. Con Lance Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance Cámaras y Alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Quiero presentarle un respetuoso saludo motero a los televidentes que me reportaron un problema que teníamos con el audio y que no se escuchaba nada. Ya nuestro amigo Julián Pacheco lo arregló. Estamos bien. Gracias a Jorge Navas por los videos que nos envía. También al doctor Sergio Eduardo Toledo Becerra. A su mamita, doña Mercedes. Saludo motero que están en la sintonía siempre. También saludo motero para un gran amigo que se llama Alfredo Rodríguez Pérez. Para su mamita, doña Otilia, que está en la sintonía, doña Otilia. Un placer saludarla. Señora Berraca, la bendición del Dios Todopoderoso para usted. También para Erika, la esposa del Chato, que está en la sintonía. Saludo para Tatiana en Santa Ana, de Florida Blanca, que también nos sintoniza. Bueno, todos los televidentes que a esta hora están con nosotros. Seguimos en impacto. Miren cómo este atracador del barrio San Alonso fue capturado después de que cometió un ilícito. Y tenía nada menos que un changón. Ahora usted si lo puede ampliar cuando se le ve el changón después de que pare el video. Esto ocurrió como le manifestaba en el barrio San Alonso. Repítalo varias veces. Este sujeto fue capturado después de que cometió un atraco. La policía lo persiguió gracias a la información oportuna de la ciudadanía. Quien le informó sobre el desplazamiento y la presencia de este sujeto. Y hubo una reacción oportuna. Ahí se ve el changón. Si la puede ampliar o le puede hacer un efecto. Esto que usted le hace a las fotografías que se ve de una vez, pues mejor todavía, Julián. Pero esta es la cara del rata. Y esa es el arma que tiene el sujeto. Un changón fue capturado. Con ese es que estaba cometiendo atracos en el barrio San Alonso. Y al parecer no estaba solo. Estaba con otro sujeto. Déjelo correr un poquitico a ver. Para que se le vea la cara al angelito de ese rata miserable. Que eso es lo que hay que darles. Puras orejas. Parece que tuviera una parabólica portátil. Véalo, ahí está. Ese es uno de los ratas que fue capturado hoy. Lamentablemente, pues los jueces de control de garantías están dejando estos sujetos libres. Seguimos en impacto. Vamos con los que pagan. Sí, ya vamos con los que pagan o todavía no. Ah, no, no, todavía no. Acabamos de entrar. El vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, estuvo hoy en Bucaramanga. Anunció cosas muy positivas como de que ante el alcalde y el gobernador y los alcaldes de Florida Blanca, de Piedecuesta y Girón, de que ya se iba a construir la variante que va a partir del sector de Cajazán en Florida Blanca para no concesionar el tráfico pesado hacia Bucaramanga, perdón, hacia Cúcuta y que pasen directo. Van a salir creo que a kilómetro 18. La vía se va a ampliar después del día, kilómetro 18, a dos carriles. Doble calzada hasta Pamplona y también en el sector de Cuestabobo, en el norte de Santander y Bucaramanga y Pamplona, Cúcuta, también va a ser de doble calzada. Cerca de un billón de pesos costarán estas obras que Dios quiera las terminen. La firma de esta acta de inicio de obras para el corredor de Bucaramanga-Pamplona, dos mil millones de pesos que se irán durante la ejecución de esta obra. En una hora y cuarenta y cinco, los colombianos, los santandereanos, reducirán el tiempo de desplazamiento cuando estas obras se ven ejecutadas. Se invertirán los recursos en 133 kilómetros de la ruta. Se construirán 28 puentes intercambiadores, la variante oriental de Bucaramanga, Bucaramanga-Moridablanca. Una obra que va a desembotellar no el tránsito de la propia ciudad de Bucaramanga y de Noridablanca. Esta variante nos había sido solicitada, pero de manera en la escalera de las obras que hoy se suscriben. El contrato lo firmamos el 10 de julio, en Pamplona, y en esa fecha se previvió que hoy los profesionales, los que también les presento mi saludo, estaríamos ya firmando el acta de inicio hoy. Me da lugar a que empieguen a correr los tiempos de... En el tránsito uno se plantea la construcción de 13.5 kilómetros de vía nueva, que corresponde al anillo vial oriental Florida Blanca-Bucaramanga, el cual inicia en el kilómetro 86 más 500 de la vía San Gil-Bucaramanga, y finaliza en el kilómetro 8 más 500 de la vía Bucaramanga-Pamplona. En este tramo se construirán 27 viaductos cuya longitud máxima es de 665 metros, muros de contención y estabilización de taludes, entre otras obras importantes, con un diseño geométrico óptimo, que reducirá los tiempos de recorrido al evitar el paso urbano por los municipios beneficiados, lo cual redundará en beneficios de índole económico, social y de seguridad. En el tramo dos, la vía actual no cumple con las especificaciones mínimas para la operación segura de los vehículos, lo que se traduce en altos índices de accidentalidad y demoras en los tiempos de viaje. Este tramo se divide en tres sectores con las siguientes soluciones. En el sector uno, se rehabilitarán 4.9 kilómetros en la zona suburbana de Bucaramanga, entre el kilómetro 3 más 400 y el kilómetro 8 más 300. En el sector dos, se está ejecutando la construcción de una doble calzada en la vía Bucaramanga-Pamplona, entre el kilómetro 8 más 300 y el kilómetro 18 más 400. En el sector tres, que corresponde a la vía Bucaramanga-Cuestaboba, se plantea la rehabilitación y el mejoramiento de la vía, mediante la construcción de terceros carriles de adelantamiento y sobreanchos en curvas de radios mínimos, cuyo objetivo es minimizar los tiempos de viaje y optimizar la ejecución de maniobras de adelantamiento de forma segura. La rehabilitación y el mejoramiento de la vía con terceros carriles y sobreanchos, se proponen igualmente para el tramo 3, que comprende la vía entre Cuesta Boba y Mutiscua, del kilómetro 68 al kilómetro 98, y el tramo 4, que corresponde a la vía entre Mutiscua y Pamplona, del kilómetro 98 al kilómetro 123. El proyecto también incluye la intervención de este corredor con mejoras en la seguridad vial, ampliando su capacidad y niveles de servicio, proporcionando comodidad y seguridad a los usuarios. Asimismo, se incorporarán tecnologías para la gestión del tráfico y supervisión permanente del estado de la carretera, como un sistema de atención de accidentes y emergencias que suministrarán información a los usuarios las 24 horas del día durante todo el año. Un centro de control operacional, CSO, encargado de monitorear el tráfico vehicular, atender emergencias, controlar vehículos de vigilancia, grúas, carro-taller y ambulancias. Al mejorar la calidad de la vía, se mejorará la seguridad, se reducirá el tiempo de viaje, mejorando el intercambio cultural, el turismo y el desarrollo social de las poblaciones fronterizas, y se optimizarán las condiciones de desplazamiento de los pequeños productores, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general. El segundo proyecto complementario de este, y que también mucho nos interesa, será la obra que abarcará el trago Pamplona Pócrita, en doble calzada, una obra que valdrá más de un millón, centímetros mil millones de pesos, que ya también se había visitado. Qué bien, qué bien, felicitaciones, y muchas gracias al vicepresidente de la República, Germán Margalleras, por esa buena noticia que nos van a dar, o que nos dieron. Dios quiera que las obras no retrasen mucho, para que mientras construyen las obras, o hacen las obras, construyen la doble calzada, pues hombre, que no nos vayamos a ver tan afectados. Lo que sí es cierto, es que hay que quitarle la tortura que tienen los tractomuleros, los transportadores, la carga pesada, que tienen que entrar a Bucaramanga y a Florida Blanca. No, entonces ahora ya no van a entrar a Florida Blanca, van a pasar por detrás de Florida Blanca, van a llegar a kilómetro 8, no al 18, allá donde está la familia Monsalve, más o menos, por ahí por esos lados van a salir, donde está el restaurante El Ciruelo, la señora Smith, saludo motero. Y no se les olvide que allá en el restaurante El Ciruelo es donde venden la deliciosa miel de abeja con eucalipto, sobre todo para estos climas que hay de neumonía, de afecciones respiratorias, esa miel de abeja yo me la tomo todos los días, porque yo siempre vivía que con rinitis, vivía que con cantidad de flema, entonces gracias a Dios, ahí a esa miel de abeja con eucalipto, que hay miel de abeja pura, pura, porque ahí mismo uno ve los apiarios, en el kilómetro 8, el restaurante El Ciruelo, donde la señora Smith, saludo motero, que bien. En San Gil mire estos sujetos, hay una bandita de ratas que no son de San Gil, son de Bucaramanga, de Pidecuesta, de Quirombo, se van para San Gil a robar, entonces, tienen el truco de que cuando están los turistas, hay turistas, los que van a San Gil de otras ciudades de Colombia y del mundo, entonces les piden un cigarrillo, como no le dan el cigarrillo, que la gente, no, con cigarrillo no lo conozco, no lo quiero dar, entonces arman peleas, y esa pelea es la trampa, la paparrucha que arman, para después hacerse en medio de la pelea y otros robar celulares, es una banda bien organizada que es de aquí, de Bucaramanga, de Pidecuesta y de Genón. En el parque La Libertad de San Gil, hacia la medianoche, se presentó una riña entre varias personas, lo cual dejó como saldo tres hombres detenidos, gracias al actuar de la policía. En indagaciones se pudo establecer que los tres sujetos capturados, hacen parte de un grupo que al parecer, busca originar peleas con otras personas, y en el medio del forcejeo, cometer hurtos de celulares y otros elementos de valor. En esta ocasión, una pareja de turistas, que disfrutaba de un momento de esparcimiento en el centro de San Gil, fueron las víctimas de estos posibles delincuentes. Tres sujetos se acercan a una pareja, la cual estaba, pues, divirtiéndose, consumiendo alcohol, le piden unos cigarrillos y producto de esto se genera una riña. Procedemos nosotros, damos la captura de tres personas, las cuales una hurtó un celular, en ese momento están siendo judicializados, están a disposición de la fiscalía. A raíz de estas situaciones presentadas en los últimos días, referente a riñas y hurtos en el municipio, los integrantes de los diferentes cuadrantes de policía se encuentran realizando visitas casa por casa, dando las debidas recomendaciones a la comunidad para evitar ser víctimas de robos y hacer el llamado a la tolerancia entre vecinos e incluso familiares. Igualmente, desde la estación de policía en San Gil, se invita a las personas que están realizando grafitis en las fachadas de residencias, en especial en el sector de la Villa Olímpica, para que eviten continuar con estas acciones, ya que están incurriendo en un delito denominado daño en bien ajeno. Respecto a este tema, no hemos recibido como tal denuncia formal por parte de la dueña de la vivienda, pero entonces sí me gustaría dar un llamado a atención a aquellos jóvenes que están realizando estos dibujos, de pronto acercarse a nosotros o tal vez a la alcaldía y tratar de brindarles un espacio en aquellos muros que están en deprimiento acá en el municipio y los podríamos decorar, o sea, un arte urbano que sea más formal y dejar este daño que se le ocurre a las viviendas del barrio, principalmente el barrio de la Villa, se tornen en la cancha. Entonces este sería el llamado que podríamos hacer nosotros como Policía Nacional, invitarlos a buscar un espacio donde puedan desarrollar libremente su arte y así no ocasionarle daños al bien ajeno. ¡Suscríbete al canal! Para más, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. For Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandreana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Ya probaste la hamburguesa de la casa. Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la Iglesia, la Consolata del Mutis. Dos al pecho y uno arriba. Saludos, moteros, a los televidentes que siguen con nosotros. Bueno, ahora les voy a hablar algo a los hombres que tenemos problemas a veces de que se nos cae el pelo. ¿Cómo evitamos la caída del cabello? ¿Dónde lo podemos recuperar la caída del cabello, pero más adelante? Mientras tanto, veamos al cura de la... Que están denunciando al cura de la Ciudadela Real de Minas, de la Iglesia La Torcoroma. Al cura Orlando Contreras y al señor Giovanni. Resulta que estos señores, a pesar de que en Bucaramanga hay un decreto que prohíbe la quema de pólvora y que además prohíbe dañar la tranquilidad por normas de elemental convivencia y, como se llama, y de código de policía, el cura no predica, pero no aplica, como se dice en el argot popular. ¿Por qué? Porque el padrecito le da por meter pólvora casi todos los días a las 5 de la mañana cuando la gente está durmiendo. Hay gente que llega a las 12 de la noche de trabajar, necesita descansar, porque después a las 8 o 9 de la mañana tienen que levantarse. Y resulta que cuando están en pleno, en la mitad del sueño, en el medianoche de ellos, el curita le da por poner los parlantes y por poner pólvora, a quemar pólvora cuando está prohibido. Esta es la denuncia que le hacen. La tercera llamada, en este momento, en la parroquia Torcoroma de Real de Niño, están quemando pólvora y lo hacen desde la iglesia, al interior de la iglesia o en el patio de la iglesia. Mire, por favor, sería importante que vinieran y le solicitaran al padre que no haga eso. La quema de pólvora está prohibida en Bucaramanga. No ha llegado la patrulla, mire, escuchen. No sé si alcanza a escuchar, o sea, no es justo. En plena misa, Torcoroma, Torcoroma. ¿Qué tal eso? Padrecito, corríjase, padrecito. No aleje la gente de la iglesia católica, porque por eso muchas personas están yendo para las iglesias cristianas, porque en las iglesias cristianas se predica y se aplica. Y el que no, pues lo van expulsando de la iglesia así de sencillo. Qué bien. Bueno, no, esa no la vamos a pasar. Vamos a pasar el video grabado desde un dron que Noticias Caracol publicó ayer, en donde se da cuenta que el tal camionero que murió producto de una granada que le estalló la cabeza no era camionero. Era un taxista que estaba tirándole piedra a los policías. O sea, los taxistas, los que protestan, tienen derecho a causarle heridas a los policías a piedra con bombas molotovas, o sea, bombas incendiarias, botellas con gasolina encendida. Tienen derecho a quemar a los policías y los policías, como piensan que no son seres humanos, tienen que quedarse mirando nomás y quedarse quieticos esperando el golpe. No, la policía reaccionó y cuando reaccionó dispararon una granada al aire. La granada se disparó contra el piso o al aire. Tal vez la disparó el policía contra el piso y le rebotó y le estalló en la cabeza. Y por eso fue que murió ese tal camionero que no era camionero, sino que era un vándalo. Ahora no es que vayamos a hablar mal del muerto, no, sino que era un vándalo. Van a ver ustedes en el video que demuestra Noticias Caracol, cómo este señor no era parte de la protesta camionera, pero sí era parte de los vándalos que siempre se infiltran a tirarle piedra a la policía. Y piensan que los policías no son seres humanos, son mis hermanos, son mis primos, son mis tíos, son mis vecinos, son el hijo de algún amigo. Entonces, ¿por qué? Es que no son seres humanos, ellos no sienten, no les duele o qué. Pero vean, el camionero que murieron no era camionero, era un vándalo, era una persona que no estaba haciendo las cosas bien. Caía la tarde del pasado martes 12 de julio. Desde el aire, el dron grababa los enfrentamientos entre un grupo de manifestantes y de policías del ESMAD. Solo los divide unas llantas que previo al choque fueron incineradas. Del lado izquierdo lanzan palos y piedras. Del lado derecho, los policías disparan gases lacrimógenos para contenerlos. El escenario es la Avenida de las Américas, vía de acceso principal a Duitama, en Boyacá. En el video se ve a quien sería Luis Orlando Saiz, pintor de un taller de metal mecánica. El hombre que según la versión de su familia iba camino a su casa, lanza algún objeto. Los efectos del gas lacrimógeno pareciera que lo hacen retroceder. Se detiene un instante, vuelve a acercarse hacia el lugar donde está la policía y algún elemento vuelve a tirar. No se sabe si es una piedra. La cámara del dron no para de grabar y queda registrado el instante en que Saiz pareciera que estuviera desubicado en el lugar. De pronto se voltea. No se sabe a qué. Vuelve y gira su cuerpo hacia donde está la policía. De un momento a otro se desploma. Segundos después de su cabeza se ve salir humo, producto de lo que sería el impacto que sufrió. Impacto con algo. No se alcanza a ver qué. En tierra, alguien que estaba en medio de los enfrentamientos grabó con un celular los instantes posteriores a la caída del joven Saiz. Días después de este hecho, Medicina Legal determinó que Luis Orlando murió por el impacto de una granada de gas lacrimógeno. La causa de muerte corresponde a trauma cráneo encefálico severo producido por el impacto de proyectil de alta velocidad lacrimógeno. Es decir, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno. El video que ustedes ven deja muchas más preguntas que respuestas y que son las mismas que hoy se hacen los investigadores de la fiscalía. ¿Exactamente qué hacía Luis Orlando Saiz en medio de los enfrentamientos? ¿Cuáles fueron los objetos que lanzó este pintor metalmecánico y contra quién los lanzó? ¿A qué distancia estaban los patrulleros del ESMAD cuando Saiz fue herido mortalmente? ¿Quién disparó el gas lacrimógeno apuntó hacia Saiz? ¿El disparo del gas fue parabólico o rebotó en el piso? La fiscalía está buscando a estos tres hombres que estaban alrededor de Saiz en el momento en que cayó para que entreguen su versión de lo ocurrido. Dos patrulleros del escuadrón móvil antidisturbios que tenían en su poder los lanzagases están separados de sus funciones mientras avanza la investigación penal y disciplinaria por la muerte de este hombre. Tal vez el hecho más grave en los 43 días de paro camionero. Grave, ¿no? Duele porque es la muerte de un ser humano, de un cristiano, pero grave porque las personas que no tienen nada que ver en el entierro siempre se infiltran. Grave porque los que causan daños son los delincuentes y piensan que es que los policías no. Y ahora una mala costumbre que tienen muchos ciudadanos. En vez de estar del lado de la autoridad, están del lado de los ratas, están del lado de los delincuentes. Cuando la policía llega a hacer un procedimiento, resulta que empiezan a grabar, pero no graban el momento en que la gente, en que el delincuente le lanza cosas o los que protestan le lanzan cosas a la policía. Los policías están quietos hasta donde los provocan y hasta donde le da la orden de que deben despejar. Si no danle por la buena a los policías, tienen que actuar. Esa es la ley. En cambio muchos porque, ah, pero entonces empiezan a grabar a los policías, a montársela a los policías. No, así no son las cosas. En cambio cuando los policías, cuando sí necesitan de los policías, ahí sí ruegan de que aparezca un policía a los ratas para que la gente no los justicione en la mula. Lo mismo lo que hicieron algunos que estaban denunciados por un panfleto de las águilas negras en la UIS. Entonces, ahora sí están pidiendo que las autoridades investiguen, pero ¿por qué las autoridades no pueden investigar quiénes son los que queman pupitres, quiénes son los que queman banderas, quiénes son los que hacen explosiones, quiénes son los que conmemoran el día de que, bueno, que nació un guerrillero, del comandante, bueno, cualquier pendejada. Grave las cosas, grave las situaciones. Entonces, por eso yo siempre estoy del lado de la institucionalidad. Yo he protestado, yo también he sido víctima de los gases lacrimógenos, yo también he sido víctima de algunos atropellos, pero yo siempre soy un hombre que estoy del lado de la gente que hace las cosas bien, de las cosas correctas. Si hay policías que hacen las cosas mal, la llevan también, pero a mí me enseñaron a respetar, respetar a la autoridad, respetar a los mayores. Y una persona que no respeta a un policía o que no respeta a la autoridad o a un agente de tránsito o al jefe, es una persona que el papá nunca le enseñó a respetar, sino el papá siempre fue un mal ejemplo. Bueno, cuando usted quiera, vea, los hombres tenemos un problema de que aquí se nos hacen unas entraditas y se nos va cayendo el pelo. Hay unos que se peinan así, peinado vaginal. Hay otros que se echan el pelo para adelante, bueno, yo me lo he hecho de para atrás. Pero tenemos problemas, entonces cuando tenemos eso, uno debe buscar soluciones, no esperar a que se le caiga el cabello. Entonces usted debe buscar letelier peruquería, en cabecera, detrás de los cinemas, porque allá le hacen a uno con láser, le hacen la estimulación para que le salga pelo nuevamente. A las mujeres le hacen la queratina láser en 3D, o sea, sin cirugía, le hacen con láser la queratina, de modo que el cabello no le quede achilado, sino que le quede sedosito, que no le quede quemado, que no le quede como un trapero viejo, sino que le quede bien. Además, el letelier peruquería, ¿dónde queda? ¿Cuál es la dirección? En la carrera 35, entre calles 48 y 49. Entonces, carrera 35, 48, 96, detrás de los cinemas, está letelier peruquería. Llame primero, pida la cita 643-7525. Seguimos en impacto y vamos a mostrarles quiénes son los que a los que usted le debe comprar. Las cámaras de seguridad para evitar robos y para tener elementos, material probatorio, en caso de que a usted los roben, si usted no se dé cuenta, cómprelas en la sede, allá mismo le hacen la instalación. Cotícelas en otras partes y luego cotícelas en la ANSEC y verá que es más barato. ¿Dónde queda la ANSEC? En Centro Comercial, Bucacetro, tercer piso o en Centro Comercial Gratamira, en Cabecera, en el segundo piso. También las comidas rápidas, los asados, todo lo rico en carbón y leña, en todas las sucursales. Y los cascos, chalecos, defensas para moto, las parrillas, los baúles, lo que usted necesite en Forplash, Chipichapa y Santanderiana de cascos en el sector de las motos en la Concordia. ¿Y quién otro más? Y los seguros en manejar, por supuesto. Cámaras y Alarmas, confíe en nosotros, la seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. ANSEC, Cámaras y Alarmas, distribuidores autorizados, Equipición. Con ANSEC, Cámaras y Alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. ANSEC, Cámaras y Alarmas, tercer piso, Centro Comercial Bucacentro y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga. Carrera 29, número 4808, esquina. Y en Giron, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Por Plas, Chipichape y Santanderiana de Cascos, somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La Esquina de los Cascos en Bucaramanga. Por Plas. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695-9942, 695-3756, 683-7679, 691-3317. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. A los televidentes que siguen con nosotros a esta hora, muchas gracias. A todos los técnicos de motos de la Concordia, Monquia, Nicanor, Radio Fanor. También a, ¿quién más tenemos que saludar? Bueno, tantos televidentes. A mi amigo Pacho Mancilla. Vea, en la entrada al barrio de la Feria, allá donde termina el Girardot, está una tapicería que se llama Tapicería Mancilla. En la Tapicería Mancilla, usted puede mandar tapizar los muebles. Puede mandar tapizar también los cojines de su carro, la tapicería de su carro. Tapicería Mancilla. Un amigo mío, yo lo recomiendo, una persona responsable, seria, y una persona que necesita que usted le dé su trabajo porque le hace un buen trabajo. Tapicería Mancilla, en la entrada al barrio de la Feria. Si no, búsquelo por internet, dele en su celular buscador. Tapicería Mancilla, Bucaramanga y ¡pum! Ahí le sale. Mi amigo Pacho Mancilla. Saludos moteros, dos al pecho y uno arriba. También saludo para Julián Quintero, que nos sintoniza a esta hora. También para Fercho Quintero. A los amigos de, ¿cómo se llama este? El Chostos Pansuto, al maestro Yazair y a Daniel, que están en la sintonía. También saludo moteros para los amigos de Tuercas y Tornillos, para Almacén el Tornillo, para Almacén en... Bueno, todos los de la calle 28, carreras 13 y 14, que están 12 y 13, perdón. ¿Sí? ¿Sí dije bien? O 13 y 14. Bueno, están en la sintonía, 13 y 14. Saludo motero para ellos. También saludo motero para todos los amigos de las fábricas de calzado, para los amigos Santos, Santos y su bella hija, Casado Carencita. También saludo a esta hora para mi amigo Papín, Humberto Jaime, más conocido como Papín, y a su señora esposa Lulú, a todos sus trabajadores, a Lovejo, que también está en la sintonía, hace rato nos lo saludamos, a Sergio y a su esposa Doña Doris, de calzado virtual en Joy, en el barrio San Rafael, a mi amigo Carlitos Bueno y a Carlitos, su hijo, que también está en la sintonía, a Doña Marielita, la mamá de los pollitos allá en el barrio Comuneros, que también nos sintoniza a esta hora, a todos los amigos de calzado, espere, ¿cómo se llama este gran amigo? que queda en el barrio San Miguel, uy se me olvida, el hermano de Luz Helena, se me olvida también el nombre de este señor amigo mío, son lazos que uno tiene, discúlpenme ustedes, bueno, seguimos con todos ellos, ahora sí, una tractomula, el tipo de la tractomula, el conductor se creyó pues el macho man, el automán, o ¿cómo se llama? el Montoya, o el piloto más arrecho para manejar tractomulas, la quiso sacar en una curva, ¿y qué pasó? casi se llevó a un motociclista, y se le desenganchó el trailer de la tractomula, y ayer el 20 de julio quedó cerrada la vía Cúcuta, por ese sinvergüenza irresponsable. Bueno, esto ocurrió como vemos en la vía Cúcuta, después del caí de la Virgen, del caí de Moro Rico, al lado y lado de la vía Trancón, ¿por qué? porque esta tractomula quedó atravesada, el conductor salió del parqueadero, y se le desenganchó, o sea, se le cayó de la tercera rueda que llaman, o de la quinta rueda, no sé cómo es la cosa, lo cierto es que el trailer le quedó solito, y el cabezote aparte, y el problema después para engancharlo, por culpa de ese irresponsable, de ese señor que se va subiendo a la mula de XM2564, y ese fue el problema grandísimo, gracias a Dios, una reacción oportuna por parte de la policía, de tránsito y transporte, y evitó que algunos que quieren hacerlo vivos, formaran el trancón y se metieran en otro carril, XMD 594, la tractomula que formó ese trancón, y felicitaciones a los amigos de la Policía Nacional, que estuvieron muy oportunos en la atención de esa emergencia, seguimos, mire lo que pasa con esos que se creen, los chachos pues, motociclistas, taxistas y conductores de carros particulares, que ve que el semáforo está cambiando, hay un trancón adelante, ve que el semáforo todavía está en verde, pero el trancón está allá, entonces quieren pasar de abejas, y cuando cambia el semáforo se forman los trancones, porque no dejan pasar, ni los de un lado ni los del otro, es una irresponsabilidad, una falta de cultura, y hay gente que es idiota, perdone que los ofenda así, pero cuando usted ve a alguien que pita, y eso es un idiota, porque está en un trancón, con el pito no empúa los otros carros, el pito es para prevenir, de que a mí alguien se llegue a comer el paro, o un peatón o algo, o para saludar a alguien, pero esos que llegan a un trancón, y empiezan con el pito, que fastidio, es una contaminación, yo creo que ellos cuando chiquito les hizo falta pito, entonces por eso es que les gusta el pito, que problema tan grande con esa gente tan inculta, lo cierto es que ojalá esa iniciativa de Bogotá, se la enviamos al director de tránsito, Miller Salas, y al alcalde de Bucaramanga, para que esa misma normativa, que van a sancionar a quienes, no respeten y se queden en medio de un trancón, o en un cruce, obstruyendo la vía. A partir del 25 de julio, se efectuarán intervenciones en puntos difíciles, como las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali y Caracas, donde constantemente, hay este tipo de bloqueos. A partir del 25 de julio, se efectuarán intervenciones en puntos difíciles, como las avenidas Boyacá, Ciudad de Cali y Caracas, donde constantemente, hay este tipo de bloqueos. Me parece muy bien, y ojalá todo eso lo hagan aquí también, porque hay que hacer cumplir la norma, y que la gente respete, no joda, porque aquí se quieren hacer los chachos. Según el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, si los taxistas de Bucaramanga, quieren que la gente no se sube a los piratas, y no se les suba a Uber, pues que tienen que prestar un servicio de calidad, porque él en Bogotá, oiga, los taxistas de Bogotá sí son de lo peor. Yo tuve un compañero de la universidad, y uno le escuchaba todas las marranadas que hacía contra los pasajeros. Llegaban y se contaban con otro taxista que era, o sea, un compañero mío de periodismo era taxista, y se contaba con otro compañero de la misma universidad que estudiaba, ¿cómo es que se llamaba? Bueno, otra carrera en la universidad. No, yo a ese desgraciado le di unas vueltas de más, y le puse muñeco al taxímetro, y el taxímetro marcaba y marcaba, y una carrerita de 20 mil, terminaba costando 30 mil pesos, porque la carrera en Bogotá la más barata son 20 mil pesos, a pesar de que la mínima es de solamente 5 mil pesos, o sea, unas 5 cuadras, pero le cobran a uno, el resto son miserables. Entonces, ¿qué pasó? El alcalde dice, no, yo aquí no me muestro, y de verdad que no, y dijo, es que la gente debe competir con un servicio de calidad. Yo me bajo de un taxí al aeropuerto, para llegar a Chapinero, o a Otayusaquillo, o para llegar, la carrera mínimo, por muy cara, vale 20 mil pesos, y resulta que hay taxistas miserables, que le cobran a uno, dice que recarga el aeropuerto, cuando uno ha cogido el taxis, no de los que hacen cola ahí en el aeropuerto, sino otros, le cobran a uno otras primas, y no sé qué más, otras vainas, son miserables, por eso, aquí, ojalá los taxistas de Bucaramanga, no sean abusivos, y no son abusivos, la verdad que aquí no son abusivos, en los precios, pero, ¿qué es el problema de los taxistas de Bucaramanga? Que muchos taxistas, son cochinos, tanto para hablar, y usted vieron los videos que le pasé, de una señora que se subió un taxis, y le decía, vieja hijo, que usted no la voy a llevar, bájese el carro, que no es que más, y la llevaban en CAI, y en el CAI, los policías montando a la señora, en vez de defenderla, y defendiendo al taxista, yo tengo un compañero, que juega a fútbol conmigo, y hay taxistas que son cochinos, taxistas que sudados, oliendo a chucha, a zorrillo, a pecueca, y a todos se suben, en los carros a manejar, y el pasajero tiene que aguantarse, grave, ese compañero mío de fútbol, termina de jugar fútbol, todo sudado, se pone la ropa, ni siquiera se pasa una toalla, para limpiarse la chucha, y así se le sube el carro a manejar, increíble, ¿no? Hay otros taxistas, que son abusivos, empiezan a enamorar a las señoras, empiezan a enamorar a las muchachas, son abusivos, y que ojalá vayan para un barrio tremendo, entonces empiezan a ser más groseros todavía, a una señora amiga mía, en el barrio La Esperanza 3, me contaba el sábado, que estuvimos allá, o el lunes, el lunes, que estuvimos allá en el barrio, dijo, José, mire, yo soy una vieja, que tengo 60 años, y la señora es bonita, con 60 años, pero bonita, y salí de una fiesta, a las 3 de la mañana, y el taxista me dijo, bueno, ¿y dónde vamos a terminar la fiesta? ¿y para dónde vamos? Y le trabó las puertas, dijo, si no es porque yo llevo una apatecabra, en el bolso, para defenderme, este hijo de madre, es capaz de que me viola, ahora imagínense, que no sea una vieja como yo, sino una niña, o una mujer más joven, indefensa, que no sea tan decidida como yo, sin que la madre la violan, entonces, o los taxistas se arreglan, o lo que dice el alcalde, si no prestan un servicio de calidad, la gente va a coger otras alternativas de transporte. Los taxistas señalan que es inaudito, que el primer mandatario sea quien apoye la piratería. Él desconoce la pobreza y la necesidad de la gente para trabajar. Las opiniones en la calle están divididas. Me gusta porque es un servicio para mí bueno. Según el alcalde, para que los taxistas puedan competir, se debe hacer con calidad, respeto y servicio. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. ¡Lancé cámaras y alarmas! ¡Confíe en nosotros! La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. ¡Lancé cámaras y alarmas! Distribuidores autorizados y quicción. Con ¡Lancé cámaras y alarmas! Le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. ¡Lancé cámaras y alarmas! Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Forplast, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de La Concorpia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplast, de lunes a viernes al mediodía. En Carbón y Leña, Parque Turbay. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, carbón y Leña, en Cañaderal. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. A la sintonía también para mi amigo Fabio Méndez de Huaca. Saludos, Motero. Oye, hoy estuve el vicepresidente y no nos dio tiempo de preguntarle, porque yo sí quería preguntarle al vicepresidente, Germán Vargas. Ayer era bueno, vicepresidente, usted habla bonito, usted hace campaña con Bernabé, con toda la gente, parece que estuviera en campaña política, pero ¿qué pasa con la vía Curos Málaga? No me dejaron preguntarle, porque el vicepresidente es en Dios allá, tiene todo el esquema de seguridad, no lo dejan acercar, no quiso hablar con los periodistas al comienzo, yo me tuve que salir porque tenía un compromiso con el comandante de la Policía y Tránsito y Transporte, el mayor Abelardo Moreno, y por lo tanto, pues, no pude quedarme sino hasta las 12 y media. Eran las 12 y media y todavía no se había acabado el acto. Pero bueno, grave la cosa. Saludos a Germán Quintero en el barrio Niza, que está en la sintonía de esta hora. Saludos para Alberto Hernández, más conocido como Satélite, que también nos sintoniza, muchas gracias. Saludos para Luzmin Joel Valero, el secretario de gobierno de Pidecuesta, para el general William Ruiz Garzón, ¿para dónde? Una persona que en Pidecuesta me denuncia que el presidente de la Junta Comunal de Bilbarrio Villanueva, el tal ingeniero William Carrero, no ha querido entregar el cargo, se le ha dicho de muchas formas, viendo que ya eligieron un nuevo presidente y la comunidad quiere que ese señor siga trabajando. Entonces, ingeniero William, entregue, William Carrero, entregue el cargo de presidente. Dice que no quiere soltarlo porque quiere seguir alquilando el salón comunal para fiestas los fines de semana. ¿Y esa plata a dónde va a dar? ¿De qué forma le hacemos entender a ese señor que entregue? Pues yo ya le dije al alcalde de Pidecuesta y le escribí también al secretario de gobierno para que hagan algo, porque ese señor no es el dueño. También saludo a esta hora para Hendrix Medina, gerente del señal de la aduana del Boca del Grita, ahí es el otro lado de Puerto Santander, que también está en la sintonía. Saludo motero para Murillo, para el ingeniero Leonardo Tolosa. Miren, muchas personas, cuadre la nota mientras tanto la de la vispero, muchas personas hoy sufrieron que a los carros se les partieron los vidrios, que a los carros, los que tenían cubierto con pijama, la pijama, los granizos le rompieron la pijama. Los techos de los carros quedaron con muchos huecos porque las bolas de granizo de hoy eran grandísimas. Entonces, parqueaderos por lo menos de los conjuntos residenciales. Ustedes vieron que una vez, yo les pasé aquí lo que hacía el ingeniero Leonardo Tolosa de Domos y Aceros Tolosa. Pues Domos y Aceros Tolosa, usted lo busca, lo busca por internet, Domos y Aceros Tolosa, él instala una cubierta especial en los parqueaderos de los conjuntos residenciales que no son techados, una especie de techo. Lo uno, no se le asolea el carro, no se le daña la pintura porque hay que cuidarle la pintura. Si queda al sereno, al sol y al agua, grave, se le daña la pintura de menos de nada. Y si llega a caer una granizada como la de hoy, también muchas personas hoy quisieron haber invertido en eso, pero lamentablemente no. Entonces hágalo en Domos y Aceros Tolosa. Bueno, qué bueno lo que hizo la sección El Abispero que dirige Carlos Julio Castellanos en el Oriente Noticias, Oro Noticias del Canal TRO y en la voz de Javier León. Se le criticó a los concejales lo mismo que yo le he dicho. Los concejales, el presidente del consejo, le dije, cha cha, no puede decir, yo me voy a echar a los periodistas allá porque distraña a los concejales, distraña a los concejales que estamos en sesión y no nos dejan concentrar en los temas. Y ustedes saben ¿en qué están concentrados los concejales? Hablando basura, hablando entre ellos, hablando por teléfono. Las viejas chimociando, ay, como le que bonita, concejala Sonia, el cabello, ay, concejala pescaíta, tan bonito que tiene el peinado, ay, concejala de los cebos, ¿cómo se llama la concejala del cebo? Nancy Lora, tan bonita que tiene los cucos amarillos, ahorita que hizo así, se los vi. O sea, se ponen a hablar pendejadas y justifican los 400 mil pesos que se ganan cada vez por ir a contestar a lista y ponerse a hablar basura o ponerse a tatear. Mire. Mire. Toma de la novena con quebrada seca, resolvieron trasladar su sitio de concentración a una cuadra donde estaban antes y ahora utilizan un hueco que abrieron para consumir, de partir con sus colegas y pasar sus ratos de ocio. El tema de los feminicidios y hasta se quiso darle un carácter con concejales. Y lo peor es que se pretenda decir que esta medida se aplica para evitar que los chicos de la prensa distraigan a pichones de padres de la patria cuando están trabajando. ¡Ay! Pero ¿será caso que ellos no se la pasan distraídos ya sea hablando entre sí, tomando sus refrigerios o en la mayoría de los casos pegados a sus celulares, chateando o hablando sin pararle bolas a quien hace uso de la palabra? Ahí se comprueba que muchas de las citaciones se hacen simplemente por tener un hachaque para sesionar y poder pasarle la cuentica de cobro al bolsillo de los bumangueses. ¡Las imágenes no mienten! No miren esta partecita porque es que es increíble como que ustedes no digan que los concejales yo no los quiero. Es que ellos no se van a querer. Eso es robar. Cuando van a no prestarle atención a las sesiones, eso es robarse el sueldo, robarse la plata del municipio, robarse la plata de nosotros, los contribuyentes. Van a hacer un debate de los dolores ofensivos y la mayoría presente y se van presente y se van pero mire aquí está otra vez aquí está un poquitico más atrás y vea que yo no estoy diciendo mentiras un poquito más atrás hay un debate de cualquier cosa y entonces se ponen a hablar basura hablar caca a comer para eso no hay comedores más atrás más atrás y déjelo rodar de donde comienza la nota porque es que es increíble lo que aquí pasa para evitar que los chicos de la prensa distraigan a pichones de padres de la patria cuando están trabajando pero será acaso que ellos no se la pasan distraídos ya sea hablando entre sí tomando sus refrigerios o en la mayoría de los casos pegados a sus celulares chateando o hablando sin pararle bolas a quien hace uso de la palabra ahí se comprueba que muchas de las citaciones se hacen simplemente por tener un hachaque para sesionar y poder pasarle la cuentica de cobro al bolsillo de los bumangueses las imágenes no mienten entonces yo voy a seguir yendo al consejo voy a seguir grabando lo más por doble de la vida porque es que citan a los a un personaje para que hable de las basuras para que hable de los programas la tercera edad de la comida y resulta que no antes de irme saludo motero para las siguientes personas que están en la sintonía lady vanessa motero botero en manizales shenan vancook en méxico ciudad de méxico también a josé liscano el del mercadeo del centro comercial la florida saludo para reinaldo torres en la lista para el flaca del fin aceros para sergio santos de los celulares que perdió atención se perdieron los documentos de una motocicleta discovery 125 mil 15 a nombre de sergio andrés santos ramírez la persona que lo haya encontrado los documentos por favor entréguese lo llame a este número celular que les voy a dar 319-608-7331 repito 319-608-7331 saludo también a esta hora antes de irnos para el jarrista papo para expedito correa para mincho benjamín para don oscar arias para foto di mario que está en la sintonía también para quien más a julian páez a ricardo larte a félix quintero el periódico el tiempo a rosalba corzo y alfonso arte haga que estar listas también empernidos a juan carlos cárdenas en la isla margarita a john león del canal trojo de enrique suárez el reportero saludo motero mi hermano para el sargento jerry son toncel del gaula para ocevedo a la mercedes arisa de cmi dios le bendiga muchas gracias con la dirección general de josé verás que es pereira álvaro galita la producción general estuvo con nosotros en el switcher a consola el sonido y cámaras nuestro amigo julián pacheco muchas bendiciones para todos josé verás que les desea feliz noche dos al pecho uno arriba saludo motero aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director josé velásquez pereira de la familia aquí termina la traducción general de la familia y el 했어요 de la familia y el conocimiento del equipo